Bueno, la verdad es un evento de estas características, un evento internacional que también permitió recorrer todos los rincones de nuestro departamento en ese trabajo que se está haciendo con los municipios y el gobierno departamental, la dirección de deportes, en una actividad física, pero también una actividad turística y deportiva, que es bueno que pone a Punta del Este, como siempre tiene que estar, a nivel internacional. Buena participación de gente de corredores, también se vio buena participación de los vecinos que salieron a mirar en los distintos puntos del circuito. Yo creo que esas actividades son las que van en la pena apoyar para generar en el mes de marzo, ya fuera de temporada, pero con un calor intenso, una actividad que recorre y a su vez potencia el turismo. Me encantó, me encantó la carrera, aunque mi bici es bastante pesada, pero la verdad que me encantó Uruguay y me sentí muy cómoda. Un poco más el calor a lo último en la llegada, pero feliz de venir con mi team. ¿Qué se siente no estar compitiendo entre montañas, sino más bien plano y con el calor del cemento plenamente, no? Sí, fue bastante diferente, pero linda, linda. Me encanta Uruguay, esta parte es hermosa y la disfruté un montón. La verdad que esto es nuestra vida, entrenar para estas fiestas se ha transformado en nuestra vida y contar nuestra historia para que mucha gente vea que por acá hay una manera de ser feliz y de vivir la vida y de compartir con tus hijos y amigos. Puntalista está lindísima y nos encanta venir y sigan invitándonos. Bueno, estamos acá desafiando la carrera de hoy, muy disfrutable, pero con una altimetría bastante alta y el calor la hizo un poco más preciosa. ¿El estado de la ruta cómo estaba? No, bien, la verdad que la ruta es bárbaro, lo único de acá el tramo final que se hace un poco más pesado, pero no, todo lindo. Un día de mucho calor, mucho público, ¿verdad? Mucho turismo. Sí, la verdad que es muy linda, muy turística, pero igual estuvo muy bien el tema de la hidratación, habían puesto para recargar, así que estaba bien pensado el tema del cuidado del competidor. ¡Sí, choc! ¡Sí, choc! ¡Vamos! ¡Sí, choc! ¡Sí, choc! ¡Bravo, sofe! ¡Bravo, marco! ¡Bravo! Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.